Chst, chst, calmado Relájese, boomer Todavía no le doy la señal de ataque Cuando yo te diga, mata Matas Mientras tanto, tú aquí, quédate Sentadito, y más porque veo que Hay un francotirador de aquel lado Listo, se acabó, ahora sí, grúñele todo lo que quieras Piches, relajado, váyanse para allá Adelántense, de aquel lado Mirá nada más que obedientes ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos Sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 El día de hoy estamos continuando Donde lo dejamos en el episodio anterior Y ahora me propongo A conquistar esta base A ver si de una vez por todas hacemos que John Cid Salga de su agujero, le queda nada Chequen la barra de la parte de abajo Cuando la barra amarilla llegue al siguiente círculo Me van a volver a secuestrar Sí, pero estaré más cerca De hacer que este infeliz Salga de su agujero Lo único malo es que están todos Dentro del lugar Tengo que sacarlos de ahí de alguna manera Tengo que hacerle para que salgan O, en su defecto Matarlos todos, aunque estén adentro Puedo intentarlo, puedo intentarlo Si busco una buena posición y todo Podré intentar Miran, a ese Si lograse asomar la cabeza lo suficiente Ahí lo pude haber matado, pero se me fue Se me durmió, miren, allá hay otro No, qué bueno que no lo maté Primero hay que checar a todos Allá hay otro, son tres Cuatro Y ese de adentro se quedó solo Ese de adentro se quedó solito Ya, a ese nadie lo va a extrañar A ese nadie lo va a extrañar Y ese de arriba No, no De una vueltita a la izquierda Justo cuando le iba a dar Justo al momento del disparo Se le ocurre girar a la izquierda Quedan dos, quedan dos, quedan dos Por favor dime que son No, queda otro por allá Vienen para acá, vienen para acá Vamos Si ellos vienen para acá Yo voy a dar la vuelta por el otro lado Esta es la técnica Esta es la técnica más loca de todos Haces que Como que vas por la derecha Pero no, vas por la izquierda Esa música que están poniendo ¿Qué les pasa? Se van a quedar sordos, eh Este, este, este Uno ¡Ja, ja, ja! ¡De un balazo me reventé a los dos! Aquí hay otro, aquí hay otro Este me lo ando reventando así Sin, sin más, eh Así Queda uno, queda uno A ese fulano de ahí A ese fulano de ahí Me lo ando reventando sin Sin armas Me lo ando reventando sin armas Chequen esto ¡Adiós! ¡Eso! Y queda uno Queda uno más Queda uno más Pues ya muere este mono ¿Ya qué le hacemos? ¡Ja, ja! ¡Sin alarma! ¡Liberado! Tenemos el lugar para nosotros A ver si alcanzamos Si nos alcanza la reputación suficiente Como para hacer que salga John Seed Si no Tengo otro campamento por ahí Tengo otro campamento por ahí Ya en la mira Y estoy casi seguro Que si con este no sale Sale con el otro, eh Eso Es casi que garantizado 14 de 14 Libera rehenes Ya tengo todos los rehenes Oh Toda clase de personas Se une a la resistencia Para hacer justicia En cuanto a quien Van a seguir Solo puede ser A ti Oh, no me alcanzo No me alcan... Bueno El rebaño disperso Es otra misión completada Chance ya con esto Sí Subida de nivel John ha llamado a los elegidos Sé que aún queda mucho por hacer Atráperme si pueden Sus acciones inspiran a la resistencia Y nos dan esperanza Atráperme si pueden ¡Ah, Boomer! ¡No! ¡Boomer! ¿Estás bien? ¿Estás bien, hijo mío? Sí, está bien, está bien Es que no se anda atravesando, Boomer ¿Qué pasó? No se anda atravesando, Boomer ¿Qué pasó? Estás viendo que trato de escapar Porque ya le hablaron a los elegidos Que vengan por mí Tú todavía te me pones enfrente Por favor ¿Quién viene? ¿Quién viene? No tardan, eh Escucho disparos Esos disparos Por favor, díganme Que no vienen por mí ¡Nada! No viene por mí Como que ya me alejé mucho Del sitio y... Y no me hallan No me hallan Pero ¿saben qué? Antes de que ellos me puedan matar Adivinen qué voy a hacer Antes de que ellos puedan siquiera Hacerme... Híjole, ser un civil, creo Ya la regué Antes de que ellos puedan siquiera Hacerme algo Mira nomás Creo que no va a funcionar, eh ¡Uy! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Huye! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! Híjole No, 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 no No, no, no Estoy en posición comprometida Estoy en posición comprometida ¡Lárgate, lárgate, lárgate, lárgate! ¡No, no, 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 no! Si vienen por mí Eso es definitivo Que vienen por mí Tengo un plan Tengo un plan bien loco ¡Chequen esto! ¡Chequen esto! ¡Ahí! No sirvió de nada mi cochino plan ¡Vamos! ¡Sí sirvió! ¿Cómo de que no serví? ¿Cómo de que no servía mi plan, eh? ¿Quién dijo que mi plan no servía? ¿Quién dijo? Ya estoy llegando al otro campamento Y todavía no llegué ¡Híjole! Alguien viene Creo que viene Una avioneta Va La avioneta no pasa nada Vamos, vamos, vamos Yo me lo reviento, eh Al francotirador ¡No! ¡Ay! ¡Ese no era francotirador! ¿Qué le pasa? Perdóname, pero ese no era Boomer, ayúdame Ayúdame, Boomer Levántame Chúpame hasta que me levante Eh, va, va, va Perfecto ¿Se echaron al del misilito? ¡Gracias! Gente, ellos todos solitos se lo echaron Eh, hay otro perro ahí ¿Qué le pasa? Lo siento, perrito No me gusta Maltrato animal, pero Digo, ¿eres tú o yo? ¿Eres tú o mi perro? Prefiero a mi perro Alguien viene ¡Híjole! Méndiga avioneta Una méndiga Vamos Le doy, eh Y la tumbo No solo le doy La tumbo Ven, ven, ven Ven por... ¡Ah! Se reventaron a piches Espérate, espérate, espérate Y viene, viene de regreso Viene de regreso No, no es cierto Ahí está ¿Soltó bomba? ¡Oh! ¡Soltó una bomba! ¡No! No, es una bomba de drogadicción No puedo creerlo Eso... Eso fue una bomba de drogadicción, ¿no? ¿Me lo reviento? Ya se cayó Ya se cayó Ni con su bomba de drogadicción lo logró Vámonos, vámonos ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Mataste a mi perro! ¿Y lo maté a él? Por favor, dime que yo lo maté a él ¿Vieron cómo atropelló a pobrecito Boomer? ¡Levántate, hijo! ¡Levántate! ¿Y piches? ¿Y piches? Ahí está ¿Quién sabe quién se tragó? Es el mejor amigo del hombre Sí, ya lo sé, brother Pero... ¿Y piches? ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! No me han podido secuestrar hasta ahorita Y no pienso Permitir que lo logren, ¿eh? Échatelo Échatelo Entre los dos Entre los dos Revíéntense ¡Ya! ¡Baleo! Son demasiado lentos para atacar ¿Qué les pasa? Le di la señal a los dos Que mataran al Puma Se quedaron pensando En la inmortalidad del cangrejo Hasta que me desesperé Y pues tuve que Encargarme yo mismo, ¿no? Si quieres que las cosas salgan bien Tienes que hacerlas Tú Me drogo No, no es cierto No, no es cierto O sea, sí me estaba drogando Pero siempre no Vamos a hacer unas bombitas De estas Tengo molotov también Estas tengo a tope Bien, perfecto Llegamos al campamento Llegamos al otro campamento Y siguen sin secuestrarme Esto es una proeza, ¿eh? Esto es una proeza Que ya llegamos al siguiente campamento Y siguen sin poder secuestrarme ¿Creen que pueda sobrevivir? En cualquier rato me puede llover una bala Y ya Me robaron y me secuestraron para siempre Pero Pero quién sabe A lo mejor Puedo llegar hasta el tercer punto Sin que ellos puedan hacer nada al respecto A ver He marcado a tres He marcado a tres de ellos Uno menos Otro menos Y el otro está escondido detrás de la gasolinera Alguien me ve Alguien me ve Hay alguien por ahí Hay alguien por ahí Y viene un helicóptero ¿O qué es eso? No, híjole Viene uno con drogas Viene un tipo aquí Y va a dar la vuelta No, ya chocó allá con alguien Ese también me lo reviento, ¿eh? Vas Y no me viste, chango Y no me viste Ya vi al otro, ya vi al otro ¿Dónde está? Míralo Es una chava Ni modo, lo siento ¿Quién más? ¿Quedan dos? Según yo y mis cálculos No, ya me vio Híjole Pensaba Pensaba hacer esto por la buena Pero no se va a poder Así que No, sonaron la alarma Qué mal Qué mal, en serio Sonaron la alarma Espérate, espérate, espérate Vámonos Y lanzapalas Y lanzapalas Y lanzapalas Y lanzapalas Lanzapalas Solo en sí Levántate, boomer Te ocupo, te ocupo, amigo mío Levántate No es momento de ponerse a dormir ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene y por dónde? Este es amigo, eh Este es amigo De este ¿De este no hay bronca? Este es compa Vamos a usar la ametralladora ¿La podré voltear hasta allá? Sí se puede Oye, tú, idiota ¿Me das? No, este está bien Está bien tonto ese mono, eh Ese está bien tonto ¡Vamos! ¡Uy! Pero ¿quién fue ese del...? Llegaron mis refuerzos ¡Vamos! Reventaron hasta a mi puma Y a mi perro Reventaron a mi puma Y a mi perro ¿Qué les pasa? Vamos, 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 piches Tú aguantas, piches Yo sé que tú aguantas Híjole El pobrecito de boomer Es el que no sé si aguante, eh El pobrecito de boomer Es el que no sé si Si va a aguantar Y yo tampoco Yo tampoco estoy seguro No, este ya Ya me pelaron Ya me pelaron Tengo que usar un botiquín Urgentemente tengo que usar un botiquín Y largarme de aquí Botiquín Y ponerse a cubierto Vamos Bien Bien, bien, bien Híjole Mataron a mis animales Le necesito darle a ese Justo En la pelona Pero no le doy ¡No! Boomer Está a punto de... Ya, peló Boomer ha pelado Boomer ha pelado Lo siento Es que estaba en medio de las llamas No podía yo hacer nada Al respecto ¿Pelas? ¿Quién más? ¡No puedes escupirte, pecador! ¡Cállate, pecador! Está el loco de las... ¿Pero atraviesas el concreto? ¿Me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que ahora atraviesas el concreto, mono? ¿Qué le pasa? No, no los rescaté Perdí a Piches y a Boomer No los pude salvar, amigos Lo siento Lo intenté Lo intenté Boomer estaba entre las llamas Si los hubiera intentado salvar Seguramente perdíamos la misión, ¿eh? Seguramente iba a terminar muriendo yo Y dudo mucho que me hubieran podido salvar Así que... Ah, bueno Hice lo que pude La mano de cañones es vital para asegurar la región ¡Piches! Ahora que está en manos de los Pumas Podemos ponerla en marcha Y luego usarla para reponer combustible Buen trabajo, novato ¡Piches! ¡Está vivo! ¡Piches! ¡Está vivo! Y tú no eres mío, así que muere Bien, bien, bien Relájate, Chilón Mataron a Boomer Es cierto, pero no te preocupes En 10 minutos se regenera Y lo podrás volver a utilizar Tal vez ya no salga en este episodio Tal vez salga hasta el episodio que viene Voy a atropellar a este fulano Y voy a seguir avanzando directo a mi destino No me han podido secuestrar hasta ahorita Y si no lo han logrado Ya llevo mucho tiempo, ¿eh? Llevo como 10 minutos No más No sé, no estoy seguro Pero ya llevo bastante rato dando vuelta por ahí Y nadie me ha podido secuestrar hasta ahora Esperemos continuar así Y que consigamos Helicóptero Escucho helicóptero Ahí hay un méndigo ¡Enemigo! ¡Ah, chihuahua! Civil rescatado ¿Y yo cuándo lo rescaté? ¡Ah, su Mauser! ¿Quién hizo eso? No sé, yo no fui Yo no fui Si los jurito Aguas, aguas, aguas Es una avioneta, ¿eh? Eso de ahí Es una avioneta asesina que viene por mí Y lo están atacando Me da igual Tengo aquí al barrio que me respalda Como he liberado a todos los rehenes Creo que ya ahora cada vez que me ataque a alguien Van a venir a... A ayudarme o algo así No estoy seguro Pero desde que rescaté a los rehenes Me han estado viniendo A ayudar y toda la cosa Ahora no entiendo ¿Dónde están los enemigos? Deben estar aquí arriba, ¿no? ¿Deben estar aquí arriba? ¿O aquí abajo? No estoy seguro Pero creo que los es... ¡Ah, ya los vi! Ya los vi a los desgraciados Vamos a ponernos una granadita de estas Y mira ¿Una por allá? ¿Una por allá? ¡Ataque de granada! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¡Ándale! ¿Quién más quiere? ¿Tú también quieres? ¡Toma! ¡Y tú toma! ¡Y tú toma! ¿Quién más quiere otro? Veo a uno por ahí a la izquierda ¡Va! Ese, muere ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay uno por ahí a la derecha Aquí abajito ¡Deja mis piches en paz, hombre! ¡Vente piches! ¡Piches! ¡No te vayan a matar con este loco! Se ve que tiene ganas de matar a piches ¿Ganamos? ¿Ganamos? Creo que sí, eh Creo que ya no hay nadie Aunque ahí viene alguien en una camioneta Y se ve que está bien loco No, ya se fue Va, entonces creo que lo logramos Se podría decir que lo logramos, ¿no? A ver Bajamos con paracaídas No es necesario, pero bueno ¿Eres tú el que estabas pidiendo ayuda? Este mono estaba pidiendo ayuda Estamos atrapados ¡Joder, atrapados! Juro por Dios que mataré a ese hijo de p*** de John Cena ¿Viste a esos santitos largarse con mi avión? Lo necesito Era nuestra única forma de salir de aquí Iría yo, pero mi mujer está embarazada Y puede dar a luz en cualquier momento No sé qué hacer Es que, sin el avión estamos jodidos Por favor Necesitamos tu ayuda Disculpa No me gusta ponerme sentimental Por cierto, me llamo Nick Conociendo a la secta Habrán llevado el avión a la hacienda de John Cena Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto Sé que es mucho pedir, pero Estoy desesperado Vale Nick, no te preocupes Yo te apoyo, nada más Hay una situación aquí Si tenías un avión ¿Por qué no te largas de aquí? Si estás sufriendo es porque quieres La neta, eh Si estás sufriendo, Nick Perdóname Pero estás sufriendo porque quieres Porque ya te deberías haber largado de este estado No sé Estás loco A ver Prevenidos Voy a explotar A las tres Una, dos Pa No, no, no Ok, eso Eso no era parte del plan que reventara esto Pero ya, 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 ya Ya reventó Sacamos el dinero Ay, 250 dólares Por favor ¿Quién guarda 250 dólares en una caja fuerte? Era para que hubieras guardado unos 3,000 dólares Ya de perdida Oh, oh, oh Espera, 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 espera Ok, aquí me freno Primero tenemos que deshacernos del tipo del retén Y luego seguimos avanzando ¿Cuántos son? Veo uno Veo dos Pela este Y pela este Y creo que ya eran todos nada más Pero Si destruyo esto Me van a dar una recompensa extra Va Destruido 75 de reputación 75 puntos de reputación más Para contribuir a que salga Joseph Seed De su agujero Pasamos por acá Y seguimos avanzando Para salvar el avión del tipo De la esposa embarazada Oh, 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 oh Ahí va, ahí va No Piches Perdóname Perdóname, piches Espérame Voy de reversa Voy de reversa, piches Ay, no Ya me atoré Ya me atoré Ya me atoré Voy, 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 voy Tengo que salvar a piches No puedo creer Lo alcanzó la explosión Si eres un puma ¿Por qué? ¿Por qué no corriste? Levántate Bien, buen muchacho Bueno, diga Digo, buena muchacha Porque es Es hembra, piches Tengo que sacar a alguien más Eh, cheeseburger Cheeseburger, ¿no? Sacamos a cheeseburger Al cabo ya se regeneró Y al otro todavía Le falta un buen rato Para regenerarse Entre cheeseburger Y piches Se van a pichar Las tortas Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Míralos Hoy me atoré otra vez ¿De verdad? ¿Por qué me atoro? Caray ¿Mueres? Con permiso Con permiso Yo me largo de aquí No tengo tiempo Que estar perdiendo Con ustedes Tengo una misión Muy importante Que realizar Aparte ustedes No me dan puntos De reputación Así que bueno Ahí los dejamos Espero que piches Y cheeseburger Se vengan conmigo Ve a la hacienda De John Seed Encuentra El avión de Nick Va, ya estamos en la hacienda Ya solamente nos falta Encontrar su avioneta En teoría Ni siquiera necesitaríamos Matar a nadie Solamente Encontrar la avioneta Y largarnos de ahí Pero Creo que yo Creo yo No sé qué piensen ustedes Creo yo Que si matáramos a todos Sería mucho Pero mucho Más Divertido ¿Cuántos hay? Hay muchos, eh Hay bastantes de ellos Bastantes Bastantes locos Psicópatas Tengo que deshacerme De todas Y cada una De las alarmas Que tienen Ya me deshice de esa Veo otra por allá Bien Destruida Y veo Una más De este Lado Ahí está Ya vi Donde está El El que llama A la gente Ahora solamente Me queda deshacerme De los francotiradores Que sería Este de acá Uno menos Un francotirador Menos Me voy a asomar ¿Ven esas tácticas? Esas tácticas Epsilianas De asalto Ese es otro francotirador Ese de ahí Es otro francotirador Murió ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Hay otro? Es que me preocupan Los de las azoteas Porque son los que me podrían ver Pero según yo Creo que ya no hay nadie Según yo creo que en las azoteas Ya no hay nadie Veo otro francotirador Justo ahí Le damos uno En la entrepierna Uno justo en la entrepierna Y Alguien me estaba viendo Pero ya no sé quién es Va, va, va Me lo voy a llevar tranquilo Me lo voy a llevar tranquilo Creo que francotiradores Ya no hay Híjole Se la fallé Pero ese no Y Ya Vamos a dejar que se vayan para allá Vas tú para allá Y vas tú para allá Yo me reviento a todos los demás Ese que estaba adentro asomadito Ese que estaba para allá Uno tras otro, eh Uno tras otro Uno tras otro Tú pelas Híjole Déjalo No le di Ahora sí le di Híjole Pero lo alcanzaron a matar No importa No importa Mueres Y tú Mueres ¡Vamos! ¡Yeah! No detectado No detectado Y sin alarmas Gracias a la distracción De Cheeseburger Y de Mi queridísimo Piches Todo resultó bien Y como terminamos la misión Antes de que falleciera Piches Quiere decir que La tengo viva otra vez ¿No? En teoría Debe haber resucitado Como la vez pasada A ver Aquí tenemos a Aquí tenemos a Sí Ahí viene Piches Sí, perfecto Perfecto Justo como yo Lo tenía planeado Justo como lo teníamos planeado Y los cazadores De John Seed Bien, gracias No me han podido Atrapar hasta ahorita Se supone que me están buscando Gente Ya te has divertido Pero los pecadores Deben confesarse Tal es la voluntad Del padre Mis hombres Van a por ti Los vemos pronto No, ¿otra vez? ¿De veras? Ahora sí vienen por mí Entonces eso quiere decir Que no habían venido por mí Y ahora sí vienen ¿Tú no se han empeñado Se han empeñado en clavarte Las farpas, agente ¿Quieres flipar en colores? Sé que la última vez Te libraste por los pelos Pero no subestimes A ese cabrón Alucinante Que he probado Ok Te han marcado Me lleva la pelona Vienen por mí Vienen por mí Pero Si me voy en la avioneta Posiblemente Todo salga Bien No creo que por aire Me puedan encontrar Tan fácil, ¿eh? Yo la verdad Dugo que por aire Me puedan encontrar Tan fácil Vamos, vamos, vamos Si logro Largarme de aquí Si logro Largarme de aquí ¡Hola, agente! He oído en la radio De los santitos Que un intruso Huyó en mi avión Ahora debes Alejarte un poco Ve al norte De momento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, pilota Tengo que pasar Por esos círculos Boomer Disponible en la lista Perfecto Me están persiguiendo Ese avión Es nuestro único recurso Para salir de aquí Debo asegurarme De que no lo hayan estropeado Haremos unas pruebas con él Gira todo a la izquierda En el círculo del cultivo Y vuela abajo Junto al río Todo a la izquierda Y vuela Bajo junto al río Joder Me están persiguiendo Hay aviones persiguiendome, ¿eh? Hay aviones persiguiendome Deberías de estar volando Sobre un campo Sí Cárgate a los santitos que veas No me veas Cisternas de gozo Revientalas también Vamos, pues Ahí veo una, ¿eh? Justo ahí veo Una Vamos a ver si puedo No, se me acabaron Las balas Chihuahua ¿Por qué no le recargas Te munición a esta porquería? No le recargas Te munición a esta porquería Y me dejó tirado A ver Ahí voy Vamos Una menos Una menos Ahí hay otra Ahí hay otra Pero todavía falta Ahí Alguien me está viendo Joder No me digas que son los de John Seed Porque Va a ser peligroso Ellos De un balazo Me podrían reventar Los de John Seed No Espérate Los de John Seed Están contaminando nuestras aguas Mira en el embalse Y lugares similares Y cárgate a todos Va, va, va Me parece Me parece, me parece Destruida Vamos Bien, bien, bien Es que es de lejitos Soy chido Soy chido, brother Que te cuento Que te cuento Tengo experiencia En estas Situaciones Vamos, vamos, vamos Alguien me Como que alguien me ve Y de pronto no me ve Me ve Y no me ve Y me ve Y no me ve Destruye ¿Qué tengo que destruir? ¿Qué dijo? ¿Aviones? Algo dijo de una pista ¿No? A ver Allí está el objetivo Vamos a centrarlo No sé qué sea Ahorita lo destruyo ¡Vamos! Vuelo hasta el Ardó Hasta el Ardó Pero otro Hasta el Aeródromo De mí Es lo que yo quería decir Atención Abandonaste la zona de la misión Nen, nen, nen Yo aquí estoy Yo nunca abandono Nada Ahí voy Tenemos que pasar Por estos circulitos Por estos circulitos Y llegar Hasta el Aeródromo El aterrizaje es lo más complicado Pero te enseñaré A hacerlo bien La pista debe quedar Frente a ti Mientras desciendes De forma constante Ok La pista está frente a mí Mientras desciendo De forma constante Aterriza el avión Reducir la velocidad Menudo aterrizaje Vamos Tráeme el avión Me verás agitar los brazos Vamos, vamos Eh, ¿qué tal? Soy bueno Soy bueno Para esto de las Piloteadas Ahora llegamos Por acá Por aquí, ¿no? Por aquí Alguien me está buscando Alguien me... ¡Uy! ¿Vieron que alguien venía por mí? Justo cuando cumplí la misión Alguien venía por mí Cielo santo Cielo santo Míralo Joder, lo conseguiste Lo hiciste Gracias ¡Kim! ¡El avión regresó! ¡Sí! ¡Lo he oído! Eh, vamos Girémoslo ¿Cómo que giremoslo? Venga, agarra Es la primera vez En mucho tiempo Que siento Que la suerte Me sonríe Putos Santitos ¡Kim! ¡Vamos! Ahora dime Que no lo han jodido Sabes Este avión Lleva en mi familia Tres generaciones Increíble ¡Kim! ¿Vienes ya? ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ay, Dios! ¡Qué mujer esta! Da igual Mi abuelo lo consiguió Tras la segunda guerra mundial Su niña mimada Lo fui modificando En estos años ¡Kim! ¡Kim! ¿Te puedes dar prisa? ¡Kim! ¡Qué seguido! ¡Ya vienen! ¿Qué? No ¡No! ¡No! Esos cabrolazos No se rinden nunca ¿Me los reviento? Mira, yo voy mejor por aire Pero tú eres una bestia por tierra Los atacaré por arriba Y tú por abajo Va Me parece ¡Vamos! Me parece ¡Kim! ¡No salgas hasta que vuelva! ¡Pucha! ¿Pero cómo voy a tumbar Si son muchos? Digo, puedo contra uno Pero Si son varios No estoy seguro, ¿eh? Si son varias avionetas No estoy seguro de De poderlo lograr Claro que con Nick Aseguran la casa de Nick Vamos Por este lado Por este lado Por este lado Llegamos ahí Vamos Vamos Aquí estoy, aquí estoy No te preocupes, hermano Yo me encargo Yo me encargo de salvar a tu chica ¿Tú choqué a alguien? ¿Le dispara por este lado? Ya no estoy ni seguro Por dónde la están atacando, ¿eh? Pero creo que vienen por aquí ¿Viene alguien por aquí? No sé ¿Qué onda, eh? No veo a nadie No veo a nadie No No veo a nadie No veo a nadie Se los juro Se los juro que no veo a nadie ¿Estarán arriba o qué onda? Ah, sí Aquí están Desgraciados Y yo ni en cuenta, ¿eh? Se han colado santitos en la casa Vamos Vamos, vamos, vamos So Aquí hay uno arriba Y se murió Bueno Es el que ya estaba muerto de por sí ¿Vienen más? Ay, se reventaron a Cheeseburger Y este porquería de Quítate Que te voy a Te voy a tener que matar Si me sigues estorbando Muérete, cosa Vamos, 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 vamos Lo logramos, ¿eh? Lo logramos Tengo que levantar a Cheeseburger Porque es el tanque Es el tanque de guerra Ya se reventaron ahí a uno Ya se reventaron aquí a otro ¿Dónde está el hangar? Ok, vamos, 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 vamos ¡Síganme! Cheese Piches Síganme Aquí están, aquí están, aquí están Vamos, uno Vamos, dos Vamos, dos Vamos, dos ¿Y qué? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí hay uno Vamos Aquí hay otro Vamos ¿Cómo les explico? Aguas, aguas Franco tirador Franco tirador Lo vieron, ¿no? Uno Franco tirador Está el tejado Pues Yo ya me los eché, brother No, no es cierto No es cierto Estuve a punto de echármelos Pero no es cierto No me he echado a nadie Ese está demasiado lejos para mí Pero ahí va Ahí va él y se lo va a Eres muy lento, brother Dijiste que te lo ibas a echar Y no te echas a nadie Vamos Ahí está, ¿ves? Así es como se revienta Un Franco tirador Así justamente es como Aguas, aguas, aguas Son varios Franco tiradores Pensé que nada más era ese Pero ahora me doy cuenta Que no Si son varios Son varios de ellos Pues le me están dando Los Franco tiradores Tengo que tener mucho cuidado Con ellos Murió uno Bien Aquí hay un tipo Que me voy a reventar Y debe haber otro Franco tirador Pero no lo veo ya Ya no los veo, ¿eh? ¿Dónde hay más? Creo que ya no hay De hecho Voy a rescatar a Piches y a Boomer ¡Vamos, rápido! Híjole, tenían que aparecer justo ahora Tenían que aparecer justo ahora ¡Vamos! No me gusta recurrir a las bombas Pero está bien Cuando se necesita Se necesita No te acerques mucho Voy a tirarles una bomba a esos Ok, híjole Pero Híjole, ya se echaron a Piches Vamos, vamos, vamos A esos nos van a echar una bomba Según este men Según este men dijo Que les iba a echar una bomba Yo no veo que les echen nada Así que Me lo reviento Piches, levántate Que esto todavía no se termina Hijo mío Esto no se acaba Hasta que se acaba ¡Vamos, mierda! Estas bombas de humo ¿Cómo me chocan? Pero lo estamos logrando, eh Estamos aguantando bastante Bien, no sé ni cómo Voy a tirarles una bomba a esos ¿A cuáles esos? ¿Estos de acá? Va, perfecto Ay, no les tiraste nada Este men, ¿qué le pasa? Según él dice Que les va a tirar cosas Y no les tira nada ¡No! Ya se murió el imbécil Ya chocó el baboso No estoy seguro De que eso estuviera Programado en el juego, eh No estoy muy seguro De que eso estuviera Programado en el juego Creo que eso no era Parte del juego Que chocara Y ya no pudiera salir Creo que está despejado, colega Aterrizaré Eh, ¿nos puedes ayudar Con el equipaje? Aterrizaré Dice este idiota Dice aterrizaré Y está chocado En el granero No ¿No? No Venga Es nuestro hogar Kim, es que no entiendes ¿El qué exactamente? Que están saqueando nuestra tierra Secuestrando a nuestros amigos Y vete a saber qué más Kim Nick Tu abuelo Construyó este lugar ¿De verdad vas a renegar de eso? ¿Y qué hay de las veces Que dijiste que le legarías El negocio a nuestra hija? Dije que le legaría El negocio a nuestro hijo Ya has visto la ecografía Es una niña Era una pantalla cutre En blanco y negro No puedes fiarte De los chismes Nick Hago mal tercio aquí ¿No? Te quiero Uff Yo igual Agente Parece que la familia Ray se queda Eh Oye Para apoyo aéreo Pégame una voz ¿Sí? Sería Como en dos hombres Y un destino Nick Pero si al final mueren Nah Por favor Cuida de él Ok Ok Cogele mi avión Socio ¿Y misión cumplida o qué? Vamos Bien Piloto de apoyo Completado Ahora vienen por mí ¿No? ¿Ahora vienen por mí? Nah Todavía no vienen por mí Yo me voy a quedar En la casa de este men A dormir por una noche Va Ok Yo me voy a quedar en la casa de este men A dormir por el episodio del día de hoy Porque hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente Dejándole un poderosísimo like Dejen su comentario en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me tengo que despedir por el día de hoy Pero nos vemos la próxima Chao Patín Que tengo aquí una bala Un Que hay un palo de estos Estoy en su casa De todos modos la quería abandonar Que no se queje Oye tú ¿Cómo te subiste aquí mono? Va Perfecto Creo que aquí estaré a salvo De las legiones de John Seed Por un rato Nada más Gracias 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 Gracias